El cáncer de colon se ha convertido en el más mortal entre los hombres menores de 50 años y el segundo entre las mujeres de la misma edad. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se proyecta que habrá unos 2 millones de nuevos casos de cáncer en el país solo este año. Eso equivale a más de 5 mil diagnósticos diarios. Lourdes del Río nos dice a qué se debe este aumento y las recomendaciones de los expertos. El hecho de que el cáncer esté atacando cada vez más a personas de menos de 50 años es una noticia que sorprende a jóvenes como Camilo Vega a sus apenas 32 años de edad. En el día a día, quizás, no sé, por el ritmo de vida que lleva uno, no está muy preocupado de este tipo de situaciones. ¿La juventud quizás también? Claro, claro. Pero para el doctor Horacio Asbun, quien dirige el Departamento de Cirugía de Páncreas e Hígado en el Miami Center Institute del Hospital Baptist, la noticia de hoy llega como una confirmación. Y ya finalmente hemos visto claramente las estadísticas que confirman lo que nosotros estábamos ya observando, que mucha gente más joven viene con el diagnóstico de cáncer. La Sociedad Americana contra el Cáncer prevé que habrá unas 600 mil muertes por esta enfermedad en 2024. Pero lo tristemente novedoso es el aumento significativo entre menores de 50. La gran interrogante es, ¿a qué se debe ese aumento? Para empezar, la obesidad ha aumentado mucho, la alimentación ha cambiado. El cáncer de colon se ha convertido en el más mortal entre los hombres menores de 50 años y el segundo entre las mujeres de la misma edad. Los números han aumentado tanto que ya se recomienda la colonoscopia preventiva a los 45 y no a los 50 como antes. También hay otras cosas que deberíamos evitar. Definitivamente no fumar, eso está claro. Fumar en este momento es un factor de riesgo para muchos cánceres y atender a la salud más temprano en edad de lo que uno creía en el pasado. Y por supuesto, algo que también es vital es hacer ejercicios. Pero todo es cuestión de perspectiva. Estas noticias no muy alentadoras también vienen acompañadas de otras que día a día están ayudando a salvar vidas. Así como estas estadísticas son reales, también es real que las armas, el armamentario que tenemos para pelear contra el cáncer ha mejorado sustancialmente. El mensaje de los expertos, aunque no todo está bajo nuestro control, cuando se trata de combatir el cáncer, llevar un estilo de vida saludable y darle importancia a la prevención puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.